Va soltándole suave Bueno, bueno, baja Ay, ya Bueno, traiga a Marila para acá, venga, traigala Venga, sí, por acá, por encima Este cerco, eh No, está, pa' verlo, pa' acá No, no, y pa' traer los coches Allí al hombro, al hombrado ¿Cómo está? Tira pa' acá, tira pa' acá Tira, tira, deja pa' acá Con esa br y de que alos para allá ¿Quitamos esa br y de que alos para allá? Bueno, no, quitamos esa br? ¿Ah? ¿Quitamos eso? Sí, señor, dígame Bueno, vámonos Ya listo ¿Listo? Hálenle a usted Cállito, cállito, para meter el hombro allá Jállito, venga, para lugar, no lo venga para los lombos tenerlos parados también los otros ya y los otros ya vamos a parar hágale su ajacuejonato no lleno mucho no, eso con el peso dentro, hágale, hágale hágale pues Manolo está dormido ahí Manolo Cardona, Jorge Selegón es lo que quede muy encimito en la tierra no una otra otra yo les cuento hasta dos nomás ¡Una Out! otra Out! ¡Una Out! ahí ya toca Manolo ahí ya toca Manolo ahí ya toca Manolo vamos esperate que me metan todos ¡Listo! ¡Vamos para arriba! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Ustedes más! ¡Ustedes más! ¡Téngalo, téngalo allá! ¡Jale, jale, jale, jale! ¡Baja más o qué? ¡Oye, mira para abajo! ¡Esa, esa, ey! ¡Mándale una pa' acá! ¡Puedo encima del cable, ¡puedo encima del cable! ¡Puedo entrarle el cable! ¡Puedo entrarle el cable! ¡Ay, qué, no! ¡Hay que, hay que tenerlo de allá para apagarlo y, y los pisando! ¡Puedo, tío! ¡Puedo, tío! ¡Puedo, tío! ¡Están en el lado! ¡Vamos! ¡No voy a decir, mate! ¡No voy a decir, mate! ¡No voy a decir, mate! ¡Este cero de este lado! ¡Ai cae! ¡Vámonos, José! ¿Dónde va? ¡Ah, belleza! ¿Dónde va ya, hombre? ¡Ahí piché el daño! ¡Seguemosle este lado acá! La realidad no era que lo hubieran parado así, si es que lo llanito. Ahí está acá. Por favor, amárrenlo allá, viejito. Amárrenlo, porque ahí se nos puede patear, nos nos cae. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La grúa, la gafa. Es que a marica pesta de gafa, la marica no ve bien, pues. No, no, le vas a navegar. Y yo creo que por él, por él, por él, nos podemos delimarnos un poco. ¿Eso es la pila, ahí y eso plancha, oye? Claro. Pito.